12 participantes al final confirmaron su presencia mañana a partir de las 21 horas en el parque y de alguna manera homenajeando estos 145 años de la Ciudad de Libertad se había manejado la posibilidad de realizar la elección de la Flor del Pago como en las primeras épocas de la fiesta, pero creemos pertinente homenajear a los festejos de la Ciudad de Libertad con esta elección de la Reina. Ahí está, 12 participantes confirmados. 12 ya están confirmados, serán las que van a estar, oscilan entre los 17 y 25 años. Cabe destacar que se realizó un taller días atrás en donde participaron parte del jurado también quienes vamos a estar en el escenario y obviamente con 10 de las 12 chicas que van a participar con una psicóloga, con una modelo para de alguna manera dar la óptica y conocer qué es un reinado. Fuimos un poco a la historia, estuvo muy bueno, las chicas intercambiaron ideas y de alguna manera se focalizó a lo que apunta este certamen. No es un certamen de belleza, es una elección de la Reina. Fue abierto de 17 a 25 años sin poner ningún tipo de limitantes. Y bueno, en ese taller se llegó a un punto en común y la verdad que estuvo muy bueno porque intercambiaron ideas. Bueno, se trató el tema de, por ejemplo, cómo reinar la libertad de cada una. Una de las pasadas va a ser con carteles alusivos a la forma de cómo ven ellas sus sueños, sus ideales para de alguna manera elegir cómo reinar la libertad de cada una. También va a ir con ese mensaje, también vestimenta característica alusiva a la libertad y a la zona. Y bueno, y en la tercera y última con una pasada de ropa de fiesta, ¿no? Ahí está. La idea es, bueno, que sea representativo de los 145 años de libertad como se ha hecho en años anteriores, ¿no? De hecho, creo que una de las reinas de uno de los aniversarios de libertad va a estar como jurado. Dos de esas reinas van a estar como jurado, ¿no? Exactamente. Raquel Hernández, reina de los 100 años. Selene Benzano, reina de los 140 años. Y un poco, bueno, estuvimos intercambiando ideas. Se va a apuntar a la parte de simpatía, no tanto a lo físico, ¿no? Más que nada, también a cómo se desenvuelve en el escenario. También cabe destacar que van a aportar anécdotas de la historia de libertad que consultaron a sus padres o sus abuelos o cosas de ellas mismas, pero todo referente a la ciudad de libertad y el por qué querer representar como reina a libertad. Reina, vice reina y también mi simpatía se va a elegir. Entonces son los tres lugares que dentro de las 12 se va a elegir. Va a haber premios también, ¿no? Sí, por supuesto. Va a haber un premio para la reina, para la vice y para también mi simpatía. Pero se ha armado un grupo muy lindo. El fin de las chicas que comentaban, la interna, es conocer nuevas amistades. Y bueno, estuvo muy bueno. Hemos vivido de una forma muy diferente este certamen porque en realidad por intermedio del WhatsApp, que es la red más común, se ha formado un grupo con todas y van intercambiando ideas. Algunas van a utilizar alguna camiseta del club. Por ahí mandaron a hacer, estamos adelantando cosas que van a ver, ¿no? Mandaron a hacer un vestido con los colores de la bandera de libertad. Entonces creo que el objetivo que era representar a libertad y homenajear en este certamen, en esta elección de la reina que va a quedar plasmado en el escenario. Así que la invitación, ¿no? Para este viernes. Conjuntamente, exactamente, primero va a comenzar el certamen del pastel criollo con todos los, muchos integrantes de Masterchef, de la mano de Martín Mendes, de Leticia Cicero, entre otros. Y bueno, paralelamente ahí vamos a ir intercambiando. Y bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucha expectativa en este certamen, en esta elección de la reina, porque la verdad se han puesto la camiseta de la ciudad y de zonas adyacentes, ¿no? Y yo creo que va a ser un certamen bastante diferente a los demás, ¿no?